supervivencia pero así con las manos solo con lo que te da la naturaleza sin usar ninguna ninguna cosa si va a encender el fuego lo tenés que encender pero también no va a matar a cocina si va a encender el fuego tiene que hacer con dos piedras de verdad 3 libras de chacalines abajo de la vez pasada 3 libras voy a ponerle piedra para que trago en la ceja pero sabes que me convence llevo no la llevo bajó una más o menos después va pero pero ahí poquito ahí se le dejó la pasada del agua pero como la primera que nos iba a matar es bastante el nivel que levantaba porque mire ya acá se mira la diferencia lo de abajo y lo de arriba está bajito y por eso que la poza queda un poquito grande no porque hay que quedar chiquita si va a decir así como de tortura pues la yo quiero hacer movimientos con el pie como? ah para ensayar para 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 que no puedes todavía pues pero te cuesta o te duele no lo puedes doblar para arriba no o sea que así andando en las piedras esto ha sido como un sacrificio para vos porque no puedes así como doblarlo para pararte en las piedras bien y no te lo doblaste ni una vez bien cuando me caía pero pero por eso te caía para no forzar el pie ajá mejor prefiero caerme y golpearme la nalga ah cochina chiquilín si se puede ya ya estaba orinando vamos tú puedes tú puedes tú puedes seguramente entonces no es porque no te puedes concentrar entonces no estás concentrada quieres decir ah vaya yo creo que yo quiero tener toda con los monstruos y si, 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 si y que él cocine está seguro que va a decir no voy no voy no voy así de resentida y de machista con las condiciones que voy a cocinar y no te pone una falda tiene miedo a que no me puedo maquillar pintar yo me puedo maquillar me puedo maquillar me puedo poner pelo largo me puedo pintar le puedo dar un hombre y sigo siendo hombre qué barbaridad nombre suficiente ya tienen hasta la atarraya así que tenemos las opciones seguimos pescando empezamos a caminar antes que no era la noche porque tenemos que caminar hasta la delicia siempre por el río no aquí la calle por primera vez todo lo que pasa en cuadrio van a pasar caminando en cuadrio siente cerca pero aquí está lejos está lejísimo ahora vamos a sentir lo que la gente lo que la cuadri siente cuando nosotros pasamos con la tráfola acabado y no antes caminando veníamos casi no pero no por la calle no no era por la calle sino que veníamos por la nos veníamos por acá pero después por allá hola chiquilines salgámonos antes que nos mojen estos desgraciados qué rico se siente ya después cuando estamos a donde en el momento se siente como pero después se siente rico vamos todos los que veníamos al principio o no todo menos la noche ah ok cierto cierto ok 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 aquí han pasado los tractores por lo que ven va a estar patojeando Alejandra por qué pero poquito un dobloncito nomás pero no es tanto ya porque si no anduvieras que ni caminar pudieras por eso me refiero que es un doblón pero no es así muy 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 que digamos se siente la molestia pues pero tal vez como que como se dice el vídeo dislocado necesita mi ordenado para un desestresante acá vale yo le doy 5 pesos una caja de cerveza vaya para unas 2, 3 3 o 4 cervecitas de él para él por la calle está bien papá pasa nada ya pasamos por casa y aquí pasamos yo también pedía humo ah vos entonces vigiando comida la gente anda saben que aquí van a encontrar comida no de verdad fe que a mí sí me engañé el humo vos pensaste la mexicana va a ir ahí escóndase vieja por allá si yo aquí voy vigiando viejo huevonear como siempre allá está vieja la vieja hambrienta vieja hoy sí las extrañamos no no la vieja pasada venimos nosotros que hicieron aquí un tapesco ah no hicimos una mesita paja si pregúntale a fe es que vinieron según ah un día lunes a pasar seguramente te puedo creer cualquier otra paja menos eso más que el diablo lo haya hecho el diablo viniendo viniendo un día lunes yo iba a hacer algo esa tarde yo iba a hacer allá me estoy trabajando con usted si o no cuando la máquina pero porque había que un ratito porque había que un ratito no más iba a hacer yo le dije hasta las 7 le dije yo seguramente quien te crees paja yo voy a ir comiendo tamales en vivo en vivo vaya la nadie me defiende baby no que defiendo pues más es lo que te digo porque es vender que no te voy a paja un chacalín me voy a comer para colmar la paciencia la sed la hambre para mi hambre yo nos fuimos del río sin darle el chacalín a la salga que lo comiera pues si mira calladita se quedó nada dijo ve al principio como ya no dijo nada es de alguna de algunas cosas que pasaste quizás alguna aca gente claro comámoslo chacalín huela hoy fuiste la revelación anduviste con mi con mi mochila ni siquiera un hombre dijo yo la voy a andar viejo la chacalín fue la que anduvo la chacalín fue la que anduvo mi mochila déjeme la chacalín la voy a ayudar porque no se sienta pero se ganó un gator es que anda ahí una quesadilla es que anda ahí viejo yo la galleta yo lo andamos acompañando también yo a ver se lo llevo a mí nada me da yo te presenté el sobrerito no yo no lo traigo buscando ahí hubiera metido todo lo tuyo que hubiera andado esta una galleta que anda ahí la tiene que repartir con todos porque quesadilla quebrada la quesadilla gator la galleta la déjala desgraciado no creas que no se sienta una galleta todavía ahí no anda con la galleta que anda bien claro y la galleta la galleta ya no me ha visto ya mi hijo ya no anda más me robaron una galleta los desgraciados el diablo lo andaba comiendo hace rato la chicha le tocó el caroleando estaba ahí para más una galleta me robaron no viejo según ellos no sabía cabalos que yo andaba papá la mochila la va a llevar la mochila la va a llevar la mochila la va a llevar la mochila ah vaya gracias definitivamente chicle a vos a vos a vos estorbo te hace porque cuando andas cuando andas libre sin eso otra cuando andas cuando si él hubiera venido papá ya ves que cuando lo dejas hasta suerte le da porque como arope pescado si hubiera andado él ay dios si más que todos si cada atarrillazo que tiraba era pescado seguro a Johanna si pero a Johanna ya vemos que es pescadora vieja podemos comprobar que está soltera cuando sube tiktoks nuevos también bien sensuales sensuales y mire y mire sube chorrera de tiktoks si graba con el mismo vestido con la misma ropa graba como 6 y bien largos como 10 segundos duran más menos y las descripciones pueden poner pues bien profunda por eso cuando hace batalla me voy a tirar o tiradera la criticaba la crítica pero ese es normal vos chau